El preparado, ahí está. ¡Gol, 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 ¡Gol! Sigur Jansson, Hand in die Hande, und ins Tor. 2-0, für den FC Sankara. Das Toro, Csakerini, ungonnen, fenomenal. ¡Gol, 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 ¡Gol! ¡Gol, 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 ¡Gol! ¡Gol, 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 ¡Gol! Wow, brilliant, what a strike by Leroy George, who normally helps others to score. Tonight he's helped himself. It's Kieran Chipiak, it is delicious, glorious, glorious England goal. Picture perfect. Leo Messi, golpea la pelota Messi por abajo. F-Gol, ¡Gol! F-Gol, ¡Gol! F-Gol! F-Gol, ¡Gol! F-Gol! Rocking over the garden chair, over the swimming pool. You'll be surprised at how much effort it takes. That's a great goal! Excellent 3-kick from Porto Corne City. Kune just singing his praises. El tiro a giro de Barberis, una trayectoria meravigliosa, el crotore es ya en adelante, enseña a Barberis. ¡Absolutamente magnífico de Nabil Pekic, es 5-5 y es el mejor que ha sido! ¡Goss! ¡Oh! ¡What a finish! ¡Absolutamente brillante de Sean Goss! ¡Rangers have their third, and a flurry of goals here up in Diamond Park! ¡Holedee's drive! ¡Goss! ¡Oh! 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 Piedra. ¡Concentrado! ¡Va el remate de dato! ¡L shit! ¡GOLD! ¡Gol! 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 ¡Rooted in the spot! ¡Sebastien Djuvinko! ¡Oh, es Djuvinko! ¡The man for the big moment! ¡Does it again! ¡Oh, Mario Ruiz! ¡Malucino in porta! 5-0, Mario Ruiz, anche la sua firma, su questo grande successo del Napoli alla Sardegna Arena. ¡Vamoso a salito! ¡Vamoso a salito! ¡Pono d'acquota! ¡Pono d'acquota! ¡Rooted! ¡Zan 2-1! ¡Zan 2-1! ¡Sekai ena scena! ¡Sekai ena scena! ¡Malucino! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Gol! ¡De América! ¡De América! ¡Goloso! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Einstein! ¡Ah! ¡Einstein! ¡Ah! ¡Oh! ¡It's absolutely superb! ¡A wave of the wall from the Magician! ¡And it's a fourth Manchester City goal! ¡And the goal! ¡Oh! 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 ¡21 yards out! ¡Reset it! ¡It's normally a penalty we're meant to spine it! ¡He takes it! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!